Haciendo gala de los elogios que Zapatero le brindó el fin de semana, Rubalcaba no ha querido esperar y ha iniciado su sprint para las próximas generales. En Ferraz ha ofrecido su primera comparecencia como candidato a las primarias socialistas, a las que se presenta por un solo motivo. Porque creo que puedo ganar las elecciones y sobre todo me presento porque tengo un programa de gobierno que ofrecer para España. Sobre los rumores de dedazo y de conspiración contra Carmen Chacón ha querido Fanjar, que se siente arropado por todos sus compañeros, incluida la ministra de Defensa. Tengo que decirles que han sido miles los dedazos de los compañeros que me han dicho, preséntate. He hablado con Carmen Chacón, lo hice anoche, tuvimos una larga conversación por teléfono. También ha tenido palabras para la oposición. Nunca he sido derrotado y ellos unas cuantas veces. Y ha dado pistas de cuándo se decidió a presentarse. Si tuviera que señalar un momento diría que hay dos actos que me emocionaron incluso personalmente, el de Granada y posteriormente el de Vigo. Sobre su proyecto ha revelado que habrá continuidad pero también cambios y por ahora se ve capacitado para combinar su candidatura con sus cargos en el gobierno.